hola a todos en este vídeo te voy a presentar un resumen del curso básico de la view que ya hemos completado te dejaré la lista de vídeos como sugerencia primero que todo qué es la view la view es un software que proporciona un entorno de desarrollo gráfico para el diseño de aplicaciones de ingeniería de adquisición de datos análisis de medidas y presentación de datos gracias a que los programas no se escriben sino que se dibujan bien ahora vamos a hablar de los temas del curso en el primer vídeo ejecutaremos la view de dos maneras a través de run continuously y a través de run con el bucle while después demostraremos por qué ejecutar la view con run y bucle while es mejor en el segundo vídeo detallaremos el uso del bucle for y todos sus modos en los que puede ser usado para ello haremos distintos ejemplos donde se compruebe la utilidad de este bucle en el siguiente vídeo explicaremos el uso del shift register haremos un ejemplo donde usaremos esta herramienta para provocar un conteo después en el cuarto vídeo trabajaremos con el clúster y mostraremos un ejemplo aplicativo comparándolo con el array de esta comparación concluiremos cuáles son las ventajas de usar el clúster bien en el quinto vídeo describiremos el uso del flat sequence con esta herramienta haremos un ejemplo donde llenaremos tres tanques de forma consecutiva siguiendo con el curso explicaremos la herramienta formula not esta herramienta nos ayudará a simplificar el uso de operadores matemáticos simplemente tenemos que colocar la fórmula correspondiente después haremos uso de la herramienta graph el labio además explicaremos todas las formas de uso y configuraciones de esta herramienta en el vídeo número 8 configuraremos la comunicación serial para transmitir datos haremos un ejemplo del envío de datos a través de un puerto com y visto desde el software hercules el siguiente vídeo está relacionado con el vídeo anterior en este caso vamos a recepcionar datos desde el software hercules usando la comunicación serial en el vídeo número 10 vamos a hacer uso de la herramienta event structure serial esta herramienta nos va a permitir optimizar la forma en la que transmitimos datos siguiendo con el curso en el siguiente vídeo crearemos un fichero txt donde almacenaremos datos provenientes del labio a este fichero le asignaremos un nombre y una ruta de carpeta y en el vídeo número 12 crearemos ficheros con valores numéricos esto nos va a ser de utilidad si por ejemplo queremos guardar valores como la temperatura y humedad en un fichero bien esto solo ha sido un breve resumen de lo que va a contener el curso básico del labio el curso completo con todos los temas como ya te dije estarán contenidos en la lista que se encuentra en la parte superior como sugerencia si tienes alguna duda te leo los comentarios posteriormente para practicar lo que ya se ha aprendido vamos a estar sacando una serie de vídeos haciendo proyectos con labio desde ya te invito a que te suscribas y nos des una mano arriba para poder seguir sacando más contenido bueno eso ha sido todo por este vídeo te esperamos en el curso de labio gracias gracias